...de la mañana, 52 minutos, Rodolfo, sigue subiendo la temperatura, casi, casi 28. Exactamente, 27 grados, 8 en este momento aquí en el centro de Tandil. Bien, vamos a abrir el desayuno, el espacio del desayuno con Andrea Almenta, como lo habíamos anticipado, mujer empresaria. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, te vas a dar por primera vez acá en la casa. Sí, en el desayuno por primera vez, es verdad. Por primera vez, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Bienvenida entonces. Bienvenida. Bueno, has tenido una exposición importante en estos últimos días, con reuniones, pero vamos a hablar primero de la mujer empresaria, y como empresaria, bueno, de carpintería moderna, responsable de este puesto en lo que estamos ahora nosotros ubicados como escenografía, pero más allá de eso, preguntarte cómo ha sido el 2018, ¿cómo lo viviste vos como empresaria? Mira, el 2018 creo que ha sido, de los últimos tres, o sea, del cambio de gestión creo que ha sido el peor, porque es donde se notó más fuerte la crisis. Creo que el descalabre que se produjo en el contexto macroeconómico, estoy hablando de la disparada de la corrida del dólar, lo que llevó a las tasas de inflación, esto sumado a otras políticas que se venían haciendo desde los dos años anteriores, no, digamos, produjo una crisis terrible. O sea, al punto de tener que reducir planta, al punto de tener que decidir cerrar alguna, no sé yo, la subursal que teníamos en la prida, directamente ya no estamos vendiendo ahí, porque en las ciudades que tienen economías muy acotadas, o sea, pega muy fuerte la crisis, entonces directamente no podés vender. Y después, bueno, empezamos a hablar de otras variables, la tasa que es lo que estamos hablando, que las pymes no nos podemos financiar con estas tasas, es inviable. Lo de ustedes es una pyme, ¿cuántos empleados tienen? Nosotros siete. Siete empleados. Siete empleados, y nosotros tres que somos los dueños, son diez familias que viven de la pyme actualmente. Correcto, que es una carpintería, digamos. Es una fábrica de móviles que está en el parque industrial, nosotros empezamos hace diez años en el garaje de una casa, o sea, esto es cuando hablo de cuando hay un marco que te deja crecer, o sea, acá es donde está el impulso del privado, queriendo hacer desarrollar a este país y poniendo todo lo que tiene. ¿Lo hicieron en su momento a través de créditos? Sí, sí, sí. Cosa que hoy está... Nosotros, mirá, como para que te diga, una parte hicimos con la reinversión de lo que fue dando el negocio, empezamos a crecer con los ahorritos, compramos la primera máquina, o sea, todo con ahorro propio, hasta que llegó un momento que no nos daba el espacio. Ahí pedimos crédito a tasa del 8.75 anual, crédito blando, de un fondo del Banco Nación, con una política de industrialización para gente que se radicaba en el parque industrial, una política local que nos ayudó a radicarnos en el parque industrial, de promoción de empleo, lo que tomamos, que era empleo joven en ese momento, para que la capacitación del empleado te salga más barato, y de política nacional, también para el empleado, reducción de cargas sociales. O sea, que esto te puede decir que cuando el marco de políticas de Estado está dado para el desarrollo industrial, el pueblo argentino pone la plata acá. O sea, esto que se habla un poco de la lluvia de inversiones, creo que la lluvia de inversiones muchas veces es del propio argentino, ¿no? Me imaginaba, perdón Rodolfo, sin monopolizar la charla, pero me imaginaba hoy por hoy si tuvieran un capital para empezar una empresa, de cero hoy con las condiciones como están dadas, me preguntaba si arrancarían con una empresa o pondrían ese capital a plazo fijo. No, a plazo fijo. Mira, esta conversación, nosotros tenemos la particularidad que lo que nos pasa es lo hablamos con nuestros empleados. Entonces, el otro día voy a contar algo que es bien de la empresa. Dos máquinas que tenemos ahí valen 200.000 euros. ¿Sí? 200.000 euros. Sí, euros. Ah, bien. De la tecnificación. Entonces, nosotros sacamos la cuenta con mis empleados, que si nosotros vendíamos esas máquinas, las poníamos en plazo fijo, teníamos alrededor de 45.000 pesos para cada uno, dividiendo en los 10, en partes iguales, sin hacer nada. Bueno, nosotros hoy no nos sacamos ese dinero. Pará, 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 45.000 pesos para cada uno tenía con los intereses. Con los intereses. Por mes, sin hacer nada. ¿Qué es el sueldo o más de un sueldo de...? No, olvídate, o sea, nosotros no nos estamos retirando de eso. Y el sueldo de mi empleado más cargados sociales no me está saliendo de eso. Claro. Entonces, esto es lo inviable. Acá te lo estoy graficando. Entonces, mis empleados nos miran y dicen, ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Sí, ¿y por qué no lo hacemos? Entonces, acá es donde voy, cuando vos de repente, esto de la especulación financiera y que tanto se habla, y son términos por ahí medios difíciles de comprender. Cuando uno los materializa así, le dice, mira, nos quedamos jugando a los jueguitos, venimos todos los días si quieren, estamos en el almuerzo y ellos juegan a los jueguitos. Podemos estar 8 horas así, sin hacer nada, y ganamos más dinero que el que tenemos ahora, con dos máquinas. Y esto, evidentemente, habla a las claras de una crisis, en el caso, pues, están poniendo el ejemplo de ustedes, pero evidentemente es algo generalizado, para todos los rubros, no es para un rubro en particular, ¿no? Es para todos los rubros, porque ¿qué es lo que pasa? Creo que los más afectados son los rubros del sector industrial, porque el sector comercial, ¿sí? De una u otra forma, en esto que puede ser la apertura de la importación, donde a vos te compiten y, o sea, podés, en tus precios, no quedás competitivo, el sector comercial puede, de una u otra forma, comprar productos importados y, aunque caiga un poco la demanda, sostenerse en la venta. Ahora, el que produce y genera valor, ese es el más castigado, ese es el más castigado. Y el sector comercial, con la suba de la tarifa, la retracción de la venta, empieza a castigarse de la misma forma. La voz que están escuchando es de Ander Almenta, es empresaria, tiene una fábrica de muebles aquí en la ciudad de Tandil. ¿Te pasó alguna vez, en este último tiempo, no tener disponibilidad como para poder pagarle a los empleados a fin de mes o no poder pagar cargas sociales? Sí, sí, me pasó. ¿Por qué? Porque hay una cosa es la situación patrimonial que uno tiene, o sea, el capital, y la otra es el flujo de fondos que se va generando en la empresa. Vos, a medida que vas teniendo una proyección en la cual tomaste créditos, nosotros estamos terminando de pagar los créditos que tomamos para crecer, necesitas un financiero. Y ese financiero en una pyme, por eso cuando hablan de los tiempos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, la espalda que tenés, a veces no es de dos años, tres años. Y las decisiones que tomás están siempre pensadas en sostenerla. No es decir, bueno, no me dio este año, este mes saqué un empleado. Sacar gente necesita dinero también. Y me pasó que no hemos podido, este mes que pasó, el 15 no le habíamos terminado de pagar los sueldos. Y el tener que enfrentar a la gente, o sea, estoy hablando de lo emocional, lo que te pasa en la víscera. Cuando hablan a veces del empresario, que nos ponen a todos en la misma bolsa, y no es lo mismo el CEO de una multinacional. Yo trabajé para una empresa donde tomaba decisiones, y es un lápiz, ¿sí? Vos, cuando estás con tu gente, que sos una familia, mirarlo hacia los ojos y saber que hace 15 días que le tendrías que haber terminado de pagar el sueldo, porque eso es con lo que come, él y su familia, no es para otra cosa más que para la sustituencia, te genera una cosa adentro, ¿cómo me paro? ¿Cómo se los digo? ¿Cómo se los explico? No tengo una solución para darles. Entonces, esto te va generando una angustia, que te es difícil a veces pensar hasta en todo, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos? Lo bueno que nosotros hemos tenido en esto es que esta transparencia con la que nos trabajamos con nuestra gente, nos ayuda a que ellos puedan comprender la situación y nos acompañen. La voz que están escuchando es de Andrea Almenta. En este marco, ¿cómo se observa el trabajo que realizan las instituciones gremiales empresarias? Ejemplo, Cámara Empresaria, PIMED. Bueno, vos has estado cerca de la Cámara Empresaria. Sí, yo estoy dentro de la Cámara Empresaria, soy Prosecretaria de Industria, y bueno, acá voy a marcar distintos niveles en lo que podés trabajar desde la gremial empresaria. Las gremiales empresarias tienen sus bases, que son en cada ciudad una entidad que nuclea a los empresarios de esa ciudad, después tienes una entidad provincial y después tienes una entidad nacional, como si fuese como una pirámide. Entonces, depende en donde estés, es con quién tenés que hablar o con quién tenés que dialogar, con el gobierno local, provincial o nacional. Nosotros acá, en lo que tiene que ver con las políticas locales en este momento de crisis, bueno, la Cámara está participando de un comité de crisis económica y social que se generó, como para poder llevar un poco la voz de esto. A nivel provincial, la Federación Económica todavía no ha logrado que la gobernadora reciba al presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea todas las PIMED. Son 250 cámaras en los 135 distritos. Y nos hemos reunido con Tizados, pero no hemos nunca... O sea, hay un símbolo... O sea, ¿por qué lo digo esto? Porque si quieren la reunión con la gobernadora hay un símbolo político que tiene que ver con que te reciba la máxima autoridad de la provincia a la máxima autoridad que nuclea las PIMED. Bueno, lo hemos logrado en tres años de gestión que nos reciba la gobernadora. Y lo que es a nivel nacional, que es la CAME, bueno, ahí vos vas a poder ver una alineación con el gobierno, con lo cual vos te invito a que migres la página de la CAME. Los invito a todos, a los comerciantes, a que migres la página de la CAME. Y a veces yo soy parte de la gremia del empresario y digo, están mostrando una página de turismo. O sea, ahí tendríamos que estar planteando temas de crisis. Y esto estoy hablando porque lo que digo es lo que charlamos en el interior de los grupos cuando nos reunimos. Yo participo a nivel provincial, a nivel nacional. O sea, lo que estamos hablando es decir, ¿qué está pasando que no se refleja esto que estamos viviendo? ¿Quién sostiene a esos dirigentes que de alguna manera no reflejan lo que piden las bases? Yo creo que... Es otra pregunta que surge, ¿no? Terrible. Yo creo que acá donde cuando hace poco me hacían una entrevista yo hablo del cuestionamiento de los modelos. O sea, yo creo que las crisis... Yo pensaba que va a ser una cosa más amplia. ¿Qué es lo que votó la gente en el 2015? ¿El cambio de qué? ¿Qué es lo que quería cambiar? Y acá me permito hacer una reflexión. Creo que lo que queremos cambiar y me incluyo es el modelo. Es modelo de forma de conducción. O sea, donde de repente estas personas que tendrían que estar defendiendo banderas no las defienden no se dedican a la actividad a la que dicen representar. Hace 20 años que están en el mismo lugar. No hay procesos democráticos de elecciones. En nuestras entidades gremiales que vos armés una lista y compitas en un proceso democrático que es lo que te garantiza la renovación y la verdadera representatividad está mal visto en todos los niveles. No existe eso. No existe lista cuando sus estatutos dicen que puede haber elecciones y que es lo más sano para un pueblo que se pueda conformar esto. Entonces ahí está la crisis. Seguimos hablando después de la pausa, Andrea. Vale. Andrea Almenta, te vamos a preguntar entre otras cosas. Bueno, a ver si toda esta garra que le pones a tu empresa si pensaste en algún momento si tenés alguna aspiración política también para transformar realidades más allá del trabajo político que haces desde la Cámara Empresaria que es importante. Charlaremos de esto y algunos otros temas. Porque se la ha visto en algún acto, me parece. Se la ha visto en algún acto. De alguna dirigente también. Le vamos a preguntar también eso. A ver, por dónde, si es que por ahí a lo mejor no se acompaña pero no tiene aspiraciones personales. Bueno, de todo esto lo charlaremos con Andrea Almenta que es empresaria, por ahora empresaria. Seguimos charlando con Andrea Almenta, mujer empresaria. Bueno, le preguntábamos o dejábamos pendiente la pregunta si tiene aspiraciones políticas en pos de transformar la realidad más allá de la actividad política que ya tiene desde la Cámara Empresaria, desde su trabajo en políticas de género. Pero, ¿aspirás a algo más? Desde lo personal, no. O sea, sí lo que creo es que la política partidaria que es la que te lleva a ocupar el espacio de poder que es el que tiene la capacidad de mover el engranaje de transformar vida es la única herramienta. ¿Sí? En esto tengo un concepto. Lo que digo es sí tengo aspiraciones a que la sociedad se transforme para mejor y si vos vas a ver y vas a ver yo estoy aportando en todos los espacios. O sea, yo voy y llego a esta voz a todos los espacios. Al que me convoque a trabajar estoy dispuesta a aportar mi mirada y contribuir con lo que considero es este pequeño aprendizaje que he tenido como empresaria. Pero no, no existen aspiraciones desde lo personal porque mi meta no es un cargo, un puesto. Mi meta es contribuir desde donde pueda a la transformación social. En este caso lo estoy haciendo con política social ya sea desde alguna acción de responsabilidad social en la empresa participando en la gremial empresaria y aportando en todos los lugares que me llamen el conocimiento que tengo sobre el sector. Estuviste ahí con Mayra Mendoza con Margarita Stolbizer son dos de de tus últimos Twitter ahí que bueno, retuiteaste tanto lo que Margarita Stolbizer mencionaba que ella mencionaba que se había reunido con vos empresarias de Tandil junto a Ale Luján. Alejandra Malicia es. Ah, Alejandra Malicia. Ah, correcto. Lo que pasa que tiene puesta el apellido del marido ahí en el tweet. Bueno, contanos un poquito qué surgió de esos encuentros cuáles fueron los objetivos. Y acá es un poco la perspectiva de género puesta sobre la gremial empresaria o sea, esto viene a partir de un intercambio de tweets con el presidente de la CAME. Hubo una polémica ahí. Sí, una polémica fuerte que creo que lo que hice fue o sea, la CAME tuitea desde el espacio de mujeres. O sea, estas instituciones generan espacios espacios de jóvenes y espacios de mujeres y la institución tiene una organización que es liderada y conducida por un comité que no son esos espacios. Entonces, cuando vos decís bueno, pero tenemos que participar pero tienen el lugar para participar pero no estamos en la toma de decisiones. No estamos en el lugar del poder donde se dirime la organización y donde se lleva esta voz y donde se cocina la cosa como se dice. Entonces, veo una foto de las mujeres pidiéndole a los empresarios que tengan paridad 50 y 50. Entonces, yo tuiteo a las mujeres de CAME no podemos pedir para afuera a los empresarios lo que no tenemos en casa. 16 integrantes en el comité de presidencia cero mujeres. ¿Ninguna? Ninguna. Entonces, bueno acá saltan las chicanas no, pero en realidad lo que conduce la organización es el consejo directivo que son 60. Bueno, entonces le contesto el que me escribe es el secretario de CAME José Berizartúa sale a contestarme él el tuit me eleva en esto entonces le digo no se trata de un estatuto de lo que estamos hablando es una cuestión de visión convicción y proponerse a hacer eso o sea, él sabe de lo que le estoy hablando ¿no? Y después sale el presidente a contestarme y no solo eso sino que levantan el teléfono y hacen todo un lobby interno por las federaciones por las cámaras para que salgan a apoyarlos y me bajen a mí en las redes sociales entonces yo dije bueno, ¿qué está pasando acá? Cuando a alguien le molesta mucho algo a mí me deja pensando ¿por qué le molestó tanto eso que dije? Claro Si es si no es verdad yo no le daría identidad porque si vos me decís mira, mira Andrea, vos saliste la otra noche y fuiste y hiciste tal cosa y no es verdad yo no tengo que salir a contestar Al cuestionado lo hicieron crecer Las elevaron pero no sabés entonces en esto empecé a mirar a ver que bueno, ¿cómo estábamos las mujeres acá y por qué no teníamos política de género en estas entidades? algo de cupo entonces esto es y lo pongo como cupo en realidad es un cambio de paradigma empezar a dejarnos a crecer porque si no es todo mentira es todo verso el espacio de mujeres y nos dejan hacer entidades cosas de beneficencia y la... Aparte no salen de ese espacio no salimos de ahí le dejamos que presidan la subcomisión pero nunca que se integre en la comisión directiva si fuera un club por decir algo entonces te contestan no, es una cuestión de capacidad de buenas relaciones entonces uno dice así comparto que los mejores los dirigentes tienen que ser los de mejor capacidad y los más preparados ahora esto sería negar la realidad y no darse cuenta que cuando van a elegir de la lista no están puestos todos los dirigentes están puestos solo una parte de los dirigentes y en esa parte de la que están puestos no hay mujeres entonces difícilmente podamos demostrar capacidades cuando no nos dan el lugar para demostrar las capacidades o sea ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? en este concepto donde uno empieza no, sí uno dice no, tiene razones por capacidad pero si vos vas a elegir la lista de 40 y tenés 40 hombres los que van a competir entre las capacidades son los hombres claro y tenés una volviendo a lo político partidario tenés alguna afiliación no digo que si tenés el carnet pero ¿adherís alguna inclinación algo de lo que de lo que puede vislumbrarse para las elecciones de este año? algo que vos veas que puede bueno, realmente cambiar la cosa yo tengo una afiliación o sea, sí tengo carnet estoy afiliada al partido justicialista desde muy joven no lo sabía era con carnet y todo era con carnet y todo no, no lo sabía de hecho vas a mirar en mi tweet Iván Dere es la justicia social o sea, soy una persona que trabaja por eso muy de lo humanístico pero en esto algo que tengo es que no soy ni sectaria ni excluyente o sea, toda persona todo movimiento que esté trabajando por mejorar la calidad de vida del pueblo o sea, a mí la bandera de un partido no me limita en este trabajo vos vas a ver que con las diputadas yo me reuní con Victoria Donda con Mayra Mendoza con Margarita Stolvice hoy me reúno con Marcela Paz que es la ciudad de Tandil para trabajar en una ley que tenga que ver con el cupo con lo cual mi mirada es totalmente amplia en esto no me encasillo si bien tengo banderas que defiendo que por ahí son alineadas con un determinado movimiento político que de repente cuando uno mira la historia dice bueno ¿dónde está parado? es difícil hasta incluso encontrar el movimiento ahí es difícil identificarse si hay banderas como esto que te digo de la justicia social que para mí la cosa tiene que estar distribuida más pareja es así esa es mi mirada política en algún momento se la vinculó con la sub-45 e incluso cuando se hizo la presentación bueno como que se generó alguna cuestión levantó una polvadera importante hay un llamado de atención o algo así dentro de la cámara ¿qué pasó? en realidad eso no es que pertenezco a la sub-45 pertenezco a montones de espacios políticos o sea si vos ves vos me vas a ver hoy reunido con la gente del GEM me vas a ver reunido con la gente de la sub-45 incluso me vas a ver trabajando con el gobierno local yo tengo una muy buena relación con Alejandro Martieri de desarrollo social aquí hemos hecho cantidad de actividades conjuntas y lo hemos acompañado al intendente entonces depende de cuando vos quieras ponerme la lupa y hacer una noticia tendenciosa la vas a hacer desde cualquier lado conmigo hasta incluso con el movimiento Evita ¿por qué? porque en esta concepción de la justicia social donde haya alguien trabajando para equilibrar una desigualdad ahí voy a estar acompañando no me importa tu bandera política o sea no es que yo trabajo para tu espacio político yo trabajo para una causa en la que vos estés trabajando para equilibrar una desigualdad entonces si vamos a hacer una nota sobre mi trayectoria por los partidos políticos partidarios vas a tener una foto de mí en todos lados en todos y con esto cerramos Andrea te vamos a volver a invitar porque nos quedó un montón de temas para charlar y preguntas por hacerte bueno muchas gracias por invitarme la verdad que ha sido un gusto bueno un gusto también para mí poder transmitir un poco en primera persona esto y no a través de las redes sociales que a veces en 140 caracteres es difícil expresarse eso es verdad y acá lo bueno es que no hay edición no hay edición lo que dijiste sale muchas gracias gracias a ustedes y bueno un cariño a todos Andrea Almenta una empresaria joven empresaria por otra parte que bueno la pelea también desde abajo como ella misma lo contaba con mucho